100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Colombianos y colombianas, hombres y mujeres de la comunidad internacional. Pueblo de Colombia, pueblos del mundo que luchan con tenacidad por una paz con justicia social. Mi saludo respetuoso a todas y todos. Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito, Ecuador, un cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. No fue fácil alcanzar este acuerdo, pero al final las partes lo lograron. Desde que iniciamos los diálogos con el gobierno del presidente Santos, insistimos en la urgencia de este cese bilateral porque sin duda no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflicto. Debo reconocer el esfuerzo de las partes para lograr este acuerdo, que tiene el respaldo de un altísimo porcentaje de la sociedad colombiana. El Comando Central y toda la Dirección Nacional del ELN consideran importante hacer hoy, 29 de septiembre, público este acuerdo de cese bilateral para reafirmar el compromiso de parte del Ejército de Liberación Nacional, que hace parte de su ética revolucionaria de cumplir de manera estricta la palabra empeñada. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En programas anteriores hemos venido de la mano del profesor Vladimir Ramírez Valencia, conversando sobre lo que ha sido la historia reciente de un movimiento guerrillero como el ELN, más conocido como el Ejército de Liberación Nacional. Hoy nuevamente, de la mano del profesor Ramírez Valencia, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, quien posee una maestría en Sociología Jurídica y además actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFI, conversaremos sobre los perfiles biográficos y también su papel en este movimiento de algunos de los principales representantes de la actualidad de esta guerrilla. Estamos hablando de figuras como Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, la figura también de Pablo Beltrán, otro de los representantes de esta guerrilla, Antonio García y también del guerrillero conocido como Paulito. Estos cuatro representantes a lo largo de la historia del ELN han jugado un papel primordial y en la actualidad pues siguen siendo protagonistas, sobre todo por hechos ya sea relacionados con el conflicto o también con la intención de diálogos de paz que se ha presentado en los últimos años desde el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se comenzaron los diálogos en Quito y luego se trasladaron a La Habana y también en los últimos meses con las rupturas de esas posibilidades de diálogo que el gobierno del actual presidente Iván Duque canceló. Así entonces pues damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Escuchábamos al inicio del programa La Voz de Gavino, cuando el 29 de septiembre de 2017 ordenaba el cese al fuego a las tropas del ELN. Ese cese al fuego era ordenado en el marco de los inicios de los diálogos de Quito con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. Profesor, nosotros en nuestro programa siempre cuando hablamos de los diferentes grupos del conflicto armado, hemos hablado de las personalidades, hemos hablado de las personalidades de los diferentes grupos. ¿Qué podemos decir sobre Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino? ¿Cuál ha sido su papel en el ELN? Nicolás Rodríguez Bautista es considerado el timonel y el eje estructurante del Ejército de Liberación Nacional. Ha estado desde los 14 años en el grupo. Nicolás Rodríguez Bautista era oriundo de San Vicente de Chucurí, oriundo de esa zona rural tradicional de colonos campesinos liberales, también de una zona de trabajo del Partido Comunista desde la década del 20. De hecho, el papá de Nicolás Rodríguez Bautista era miembro activo del Partido Comunista y familiares de Nicolás Rodríguez Bautista habían participado de las guerrillas liberales de Rangel en Barranca Bermeja. O sea, es un contexto donde este muchacho de 14 años conoce a otro muchacho alto esbelto con mucha capacidad de diálogo, de conversa, que es Fabio Vázquez. O sea, en un texto que se publicó recientemente sobre la historia de los orígenes del ELN, que lo hace Nicolás Rodríguez Bautista, él explica cómo la figura de Fabio Vázquez era llamativa y muchos de los muchachos de esa zona terminaron articulándose a ese proyecto porque se sentían atraídos por algo diferente. Nicolás Rodríguez Bautista desde los 14 años participa de la primera marcha, que son 14 hombres, 15 hombres con Fabio Vázquez, 15 y 16 hombres en la vereda La Fortunata de San Vicente de Chucurí, el 4 de julio de 1964, donde levanta la consigna de ni un paso atrás, liberación o muerte, Nupalón. Desde ahí está Nicolás Rodríguez Bautista. Son 55 años que él ha estado ahí. A los 23 años ya tenía una capacidad de mando y responsabilidad militar. Y a los 33, cuando la reunión nacional de 1983, la reunión nacional de la dirección provisional del ELN, ya es nombrado dirección nacional. O sea, es una persona que su vida, toda su vida ha estado en función del Ejército de Liberación Nacional. Desde el 25 de enero de 1950, que nació su contexto familiar, luego su contexto social y ahora su contexto político-militar ha estado vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Es un campesino, es alguien de extracción, netamente campesina, a diferencia de otros mandos del ELN, que son más urbanos, más formados políticos ideológicamente. Otro tema, los secuestrados. ¿Por qué no los liberan? Se han ido liberando. ¿Cuántos se han soltado? No les sabría decir. Pero sé que en ese ejercicio, primero, no eran gran cantidad. Y segundo, se ha venido en un ejercicio de liberar. El tema tal vez no sea tanto la cantidad como el drama humanitario y terrible de tener secuestrados. Porque, según las cuentas de la ONU y del gobierno, hay una lista de nueve personas que el gobierno ya les pasó que siguen en poder del ELN. ¿Por qué no los liberan para aliviar el rigor de esta guerra tan terrible y tal vez el delito más detestable que puede haber en una guerra y más cobarde como es el secuestro, señor Beltrán? Claro. Mire esto. Hablando con Juan Camilo Restrepo, dijo, hombre, las cuentas que nosotros tenemos es que ustedes no tienen más de tres detenidos. Después apareció una lista del Ministerio de Defensa más amplia. Pero la mayoría no tiene que ver con nosotros. ¿Ustedes qué lista tienen? No. Yo, en este momento, no le podría decir. Por ejemplo, hemos tratado dos casos. Le digo. Que se han tratado en el mecanismo de verificación en Bogotá, donde está la ONU. Bueno, ambos casos han sido oficiales de inteligencia que hemos detenido después de que inició el cese y que está en trámite de liberarlos. ¿Detenidos? Detenidos. Pero, perdón, la palabra detenido detiene a las autoridades legales, no un grupo al margen de la ley. Claro, pero, por ejemplo, si usted está en su casa y le aparece en el patio un desconocido, ¿usted qué hace? ¿Y si usted tiene un arma de...? ¿Lo reporto a las autoridades? ¿No lo secuestro? No. Usted lo primero que hace es, si usted tiene un arma con salvoconducto, lo encañone y lo detiene y llama a la policía. ¿Ustedes no tienen salvoconducto? Pero es que nosotros somos rebeldes. ¿Por eso? O sea, rebeldes... ¿Es un secuestro, no una detención? No, rebeldes es alzados en armas. Mire, para no entrar en esa discusión semántica. Es decir, ustedes hoy no saben cuántos secuestrados tienen. Esta delegación no puede dar ese dato hoy. Es que ni siquiera han devuelto el cadáver del ciudadano ruso, este que estaba viendo pájaros y que el ELN mató. ¿Qué va a pasar con ese cadáver? Nosotros hablamos con la embajada rusa y prometimos que se iba a entregar. Señor Beltrán, ¿el ELN va a renunciar al secuestro? Pues, por ejemplo, muchos me preguntan por qué eso no entró en este cese. Sí. En este cese no se habló del tema de impuestos. El gobierno cobra impuestos, el ELN cobra impuestos. Si usted tiene un grupo alzado en armas, ¿con qué le compra uniformes y medicinas? O sea, van a seguir extorsionando y secuestrando hasta nueva orden. Mientras que exista un grupo alzado en armas, tiene que hacer actividades para financiarse, porque ¿de qué va a vivir? Escuchándolo usted, leyendo los comunicados del ELN, ¿uno no pareciera ver voluntad de paz del ELN? Bueno, la voluntad de paz se mide en hechos concretos. Entonces, el ELN nunca había hecho un cese como el que está actualmente. Es la primera vez que lo hace. La primera vez en 53 años. Sí. Segundo, usted le puede preguntar a cualquiera del gobierno, ¿el ELN ha cumplido el cese? Y tienen que decir que sí. Bueno, con la muerte del gobernador no. Pero, por ejemplo, el 5 de octubre, en esa misma zona del Baudó, los paramilitares mataron a un líder indígena. ¿Colombia sabe? No sabe. ¿El gobierno ha dicho algo? No ha dicho nada. Eso es un grupo criminal que no está sentado en una mesa. Pero entonces, usted que es un gran comunicador, sabe que se ve más a donde usted pone los reflectores. ¿Por qué no le pone los reflectores allá? ¿Sí ve? No entiendo. Entonces, los medios tienen que visibilizar todo, no solamente los errores de uno. Escuchábamos ahí la voz del guerrillero Pablo Beltrán, quien el 4 de diciembre de 2017, en una entrevista con Caracol Televisión y con su director Juan Roberto Vargas, hablaba de temas tan particulares como el secuestro, la voluntad de paz y el cese al fuego de la guerrilla del ELN. Profesor, hablemos de otro representante muy conocido, sobre todo por los diálogos recientes, Israel Ramírez, más conocido como Pablo Beltrán. ¿Quién es y qué papel ha jugado en el ELN hasta el día de hoy? Pablo Beltrán fue estudiante de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. No alcanzó a terminar el pregrado. Se clandestiniza siendo miliciano urbano del ELN en Bucaramanga. Y hacia comienzos del año 80 ingresa a la vida rural. Por su capacidad de análisis y su formación política, ha sido un referente en términos de la organización, en la conducción política de la misma. Cuando uno mira las investigaciones, todo este estado del arte que se ha producido en torno al ELN, cuando uno mira las entrevistas que se han hecho a Pablo Beltrán como jefe de la delegación del ELN, tanto en Quito como en La Habana, uno alcanza a percibir cómo esta persona representa como la punta de lanza en términos ideológicos y políticos. Como el que tiene la política en la cabeza, ¿cierto? Que también uno podría decir lo mismo de Antonio García. Pero en términos de contenido, en términos de formación, en términos de puntal ideológico, eso representa a Pablo Beltrán. Hace algunas semanas dábamos la noticia de un encuentro que tuvo lugar precisamente aquí en La Habana, entre la FARC y el ELN para, según anunciaron, según dieron a conocer, intercambiar experiencias y acercar puntos con respecto a la situación en Colombia. ¿Cuán importante es para el ELN la experiencia de la FARC en sus negociaciones con el gobierno, como referente? Bien, primero que todo, el intercambio que adelantamos con los compañeros de la FARC es importante en la medida en que logramos conocer de manera directa la situación en que se encuentra en el momento el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con el gobierno colombiano. Además de eso, miramos los ritmos que lleva la aplicación de los acuerdos, con bastante preocupación de parte de ellos en cuanto a que hay dilación en el cumplimiento, hay relativa incertidumbre en cuanto a que los acuerdos se han ido postergando, tanto en su aprobación en los instrumentos institucionales como en la aplicación en la realidad colombiana. Ese es como un primer elemento importante en el intercambio que tuvimos. También logramos conocer cuál es la perspectiva política de ellos hacia adelante, en cuanto a que ya es una realidad que ellos han firmado un acuerdo con el gobierno colombiano y la perspectiva es seguir hacia adelante, a convertirse en una organización política legal. En cambio nosotros pues llevamos a un proceso en el cual no hay acuerdos con el gobierno, solamente hay una agenda y por lo tanto tenemos que avanzar a establecer unos acuerdos. Entonces hay una distancia en la medida en que ellos ya son una organización que establece unos acuerdos en la perspectiva de lograr una legalización como organización política y el ELN una organización armada aún, alza en armas, que no ha logrado establecer unos acuerdos con el gobierno colombiano. Entonces son dos realidades distintas, una organización en transición a la legalidad y el ELN una organización alza en armas que aún no ha logrado discutir ningún punto sobre los cuales haya ya acuerdos. Solamente estamos en la parte introductoria tratando de diseñar el proceso donde la sociedad deba participar. Ahora, usted hablaba de que son dos guerrillas diferentes, con sus diferencias, eso es un elemento importante, quizás muy conocido, pero me gustaría volver a caer sobre eso, quizás que nos pueda aclarar a las de la audiencia, que a lo mejor no está muy cercana al tema, cuáles son las principales diferencias entre la FARC y el ELN en cuanto a origen, en cuanto a proyección, en cuanto a programa. Bien, primero venimos de raíces históricas e ideológicas distintas. La guerrilla de la FARC es más una organización guerrillera que surge muy relacionada con la izquierda, más de origen comunista, ligada también a las guerrillas liberales anteriores a la violencia. En el caso del Ejército de Liberación Nacional somos más una corriente que viene del Movimiento de Liberación Nacional, muy cercano a todos los esfuerzos del mundo por la liberación en la década del 60 y muy en relación con la Revolución Cubana. También desde el punto de vista cultural, somos una organización ligada al desarrollo comunitario, a la diversidad cultural, a la diversidad social, económica, étnica y cultural de nuestros pueblos, donde consideramos que lo fundamental en el pensamiento revolucionario, en el pensamiento de transformación, tiene que ver los idearios que nacen de la misma lucha de la gente. Prima más la realidad que el pensamiento que tengamos, o sea, nuestra proximidad con las comunidades. Y sobre todo, pensamos que la labor de una organización política es acompañar los esfuerzos de transformación, más que pretender dirigir. O sea, nosotros somos más creados por una sociedad, no tanto que nosotros queramos transformar la sociedad en sí mismo, sino que pensamos que la sociedad es la que nos crea a nosotros, y nosotros simplemente somos unos acompañantes de los procesos. Escuchábamos ahí las declaraciones del guerrillero Antonio García, quien el 8 de junio de 2017, en un programa de RT Televisión, brindaba una entrevista a un periodista cubano, en el que hablaba de temas tan interesantes como los primeros encuentros que se habían tenido en La Habana, entre las FARC y el ELN, y también entre los otros movimientos para un futuro proceso de paz. Además, Antonio García comentaba al periodista sobre las diferencias que, según él, existían entre el ELN y la guerrilla de las FARC, al momento de hacer un proceso de paz. Profesor, hay otro personaje líder muy importante que hay que mencionar en torno a este tema, y es Eliezer Chamorro. ¿Quién es Eliezer Chamorro? ¿Cuál es su perfil político? ¿Su historia en el ELN, en síntesis? ¿Qué nos puede contar sobre él? Mire, Antonio García, un hombre de guerra en el ELN, al igual que Pablo Beltrán, fue estudiante de la Universidad Industrial del Santander, de Ingeniería Eléctrica, fue un destacado líder estudiantil. En una de esas situaciones, conoce al Ejército de Liberación Nacional, y al igual que estas otras personas, en los años 80 ingresa a la estructura rural armada. Antonio García, históricamente, fue el tercero al mando, después del cura Pérez y de Nicolás Rodríguez Bautista. Hoy por hoy, el segundo al mando tiene la responsabilidad militar, y a él se le atribuye la consolidación y expansión, en términos operativos y estructura del ELN, a partir del año 90. O sea, es como el estratega militar, si se quiere, el que ha consolidado las estructuras armadas. A él se le atribuye ello. Es muy ridículo esta comparación que hacen los medios comunicacionales del Estado y los analistas subjetivos, hablar de alas blandas y alas duras. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, completa 52 años en la guerra, impulsando la revolución. No sé qué tan blando será, partiendo que ya es un hombre curtido y es el guerrillero más antiguo actualmente en el mundo, que impulsa y proclama la libertad y la independencia de los países. Yo no me siento ni siquiera la mitad de ala dura al comandante Gavino, porque él me lleva un tanto o doble más de tiempo liderando esta revolución que plantea el ELN. El comandante Antonio García, que saben que es vocero de la organización, tiene más de 40 años en la organización. El comandante Pablo Beltrán tiene más de 40 años en la organización. Entonces, yo considero que esos son análisis muy subjetivos. Nosotros como toda organización tenemos nuestros derechos a la discusión política y a la aprobación democrática. Y la militancia del ELN quiso que yo hiciera parte del comando central. Ni lo he buscado ni me anhelo a ser comandante. Mi anhelo es ser revolucionario, ser útil para este pueblo, ser útil en el ELN y estar con mis comandantes, con la tropa. Si yo fuera un obstáculo, no estaría hablando acá de diálogos, no estaría hablando de paz. Y no estaría yo, entonces, dentro de unas conclusiones de nuestro máximo evento, que es el Congreso de la Organización. Yo hice parte de esas discusiones y de esas definiciones que hicimos como comandancia del ELN. Allí está comprobado de que nosotros estamos hoy más unidos que nunca como Ejército de Liberación Nacional. Desde la conducción nacional, la militancia y la combatividad del Ejército de Liberación Nacional. Escuchábamos ahí la voz de alias Pablito, quien el 3 de mayo de 2015, en una entrevista en Canal Capital de Bogotá, hablaba sobre la posibilidad de una apertura de diálogos de paz con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué podríamos decir del paso de Gustavo Giraldo, alias Pablito, en esta organización? Su perfil es un poco diferente. Él es de una familia de colonizadores antioqueños, su familia es del nordeste antioqueño, que llegó a la zona del Zarar en Arauca, hacia la Eca del 70, y que desde su juventud conoció lo que sería la comisión armada que, hacia el año 80, 81 conformaría el Frente Guerrillero Domingo Lain, ¿cierto? En ese contexto juvenil, en el contexto de juventud y rural de la Arauca, una familia de colonización antioqueña, es que él se vincula a la estructura armada en términos de operatividad y en términos de hombre arma, ¿cierto? Ha sido un combatiente, es un hombre del ala militar, se le atribuye una posición radical al interior de la Dirección Nacional del ELN, ha estado involucrado en los operativos militares del Frente de Guerra Oriental y, concretamente, del Frente Domingo Lain, se le atribuyen varios de los homicidios más representativos que han ocurrido en la región, como, por ejemplo, el del Monseñor, el de Arauca. Se le atribuye incluso la planeación y ejecución de ese operativo, pero es un hombre del ala militar, es un hombre de postura radical, es un hombre que ha estado siempre ligado a la operatividad militar, que detrás de él está la construcción de todo el aparato de finanzas de la estructura oriental de esta guerrilla y el crecimiento de la misma, no solamente en Arauca, sino lo que es el Meta, Bichada, Casanare, parte de Boyaca y parte de Santander. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La mujer en el ELN. Cuando en enero de 1965 se produjo la toma de Simacota, la prensa del país destacó el hecho de que en el grupo guerrillero se encontraba una mujer, Paula González Rojas, conocida como Mariela. Para los revolucionarios eso fue una gran noticia, porque se entendió que la organización que irrumpía en el escenario natural tenía un elevado concepto de la mujer. Sepultaba así los prejuicios milenarios contra ella existentes y sabía ubicarla en un sitio de vanguardia. Así lo comprendió incluso la gran prensa burguesa, que dio especial despliegue a esa noticia. Y hasta la senadora María Elena del Crobo publicó un mensaje en el que felicitaba a Mariela y la hacía heredera de las tradiciones de Manuela Beltrán, la mujer comunera. La figura de Mariela se fue haciendo casi una leyenda. Los servicios de información y de investigación la ubicaban ya en Santander, ahora en el Tolima, ya en la costa atlántica. Muchos aseguraron haberla visto en la acción de Patiocemento, otros en la toma de Bihagual, aquellos en el combate del tren pagador. Y es que por primera vez una mujer era vista integrando una guerrilla revolucionaria. Mariela era, con razón, un símbolo por cuanto significaba la reivindicación de los derechos y de las capacidades de la mujer colombiana, el desprecio a los prejuicios contra ella, su igualdad plena con el hombre. Mariela había actuado en la organización urbana incipiente de Bucaramanga y un mes antes de la toma de Simacota se había incorporado a la guerrilla, donde cumplió labores de enfermera, alfabetizadora y combatiente. Sin embargo, al poco tiempo de la toma de Simacota, el ELN jamás volvió a mencionarla. No se le volvió a ver en la guerrilla y meses más tarde se decían sobre ella, en la guerrilla, los insultos y las calumnias más bajas. Nunca se volvió a saber de su paradero. Sus dos hermanos guerrilleros desde el principio del ELN desertaron poco después. Hoy es casi un delito nombrar a Mariela en la guerrilla, no obstante estar condenada a 17 años de prisión. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el crimen cometido por Mariela? Simplemente que era falso que el jefe del ELN tuviese ese alto concepto de la mujer. Mariela fue seducida y abandonada por Fabio Vázquez, quien después la sometió a un sinnúmero de humillaciones y burlas, creándole así un mal ambiente que le permitiera justificar su expulsión de la guerrilla y su posterior abandono. Desde luego, de ese hecho no se enteraron los guerrilleros, y así la salida de ella de la guerrilla se entendió como fruto de su incapacidad y desmoralización revolucionaria. En su declaración de indagatoria, Julio Portocarrero, ex miembro del Estado Mayor del ELN, narra así lo que sucedió. Cuando regresé nuevamente al sitio de la moral, noté que entre Fabio y los hermanos de Mariela había una situación un poco tensa, situación que vine a aclarar cuando el propio Fabio me llamó y me manifestó lo siguiente, que en un momento dado, mientras él se recuperaba en los aljibes, había tenido relaciones sexuales con la mona Mariela, y que de esas relaciones había quedado embarazada. De esa situación, me dijo, no tenían conocimiento sino los hermanos de Mariela, Víctor Medina, Manuel Vázquez y ahora mi persona, que esto no debía tener ninguna trascendencia, puesto que era muy peligroso que los demás miembros de la guerrilla y de la organización supieran de este error del jefe. Y continúa narrando cómo se le encomendó la misión de sacarla de la guerrilla y llevarla hasta Cali. Como consecuencia de esa actitud de Fabio Vázquez, desertaron los hermanos de Mariela y uno de ellos dejó una violenta carta contra el jefe del ELN, acusándolo de ese hecho y de varios crímenes. Escuchábamos un fragmento del libro ELN, La guerrilla por dentro, de Jaime Arenas, un texto bastante crítico y que en su momento generó bastante polémica al interior de la fuerza guerrillera, situación que le causaría años después de su publicación la muerte a su autor, Jaime Arenas, que también había sido miembro activo de esta guerrilla. Con esto y todas estas historias y estos perfiles que hemos construido hoy de la mano del profesor Vladimir Ramírez Valencia, terminamos nuestro programa. Agradecemos al profesor, a la Universidad Nacional, por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes los seguimos invitando para que se mantengan en sintonía de su programa 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. Hasta pronto. 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.